hola muy buenas bienvenidos a este nuevo vídeo de need for speed underground se me olvidó en el anterior vídeo mencionar mis redes sociales y mis otras cuentas de youtube que podréis ver en la descripción del vídeo he mejorado el coche las tres mejoras que nos dieron en el anterior vídeo o sea las he puesto obviamente tuneado un poco también el coche porque a la larga tengo que tunear le y bueno yo sería de ir con todo de serie pero como ya digo pues hay carreras en las cuales hay que modificarle y bueno hay que tener estrellas así que vamos a modificarle de vez en cuando sobre todo en el apartado de estético obviamente en el tema mecánico pues hay que mejorarle también porque si no perderemos todas las carreras porque hay contrarios como ésta que obviamente hay que llegar en cierto tiempo y está en modo difícil por lo tanto está bastante justo así llegamos yo creo que sí si no tenemos ningún fallo seguramente llegaremos qué mejor de toda mi mamá sea este coche que ponerle por lo menos 1500 caballos como bugatti chiron que explote que según la pisemos el acelerador explote a ver llegamos y cinco segundos nos quedaban todavía muy bien pues hemos llegado vamos a la siguiente carrera nos van a dar una portada y creo una mejora porque el tj este suele dar mejoras cuando terminamos sus contrarreloj o sea que vamos a recoger el precio y el precio si el premio y vamos allá ahora no podemos ser muy bien pues estamos en la siguiente carrera estamos en un circuito hay que hacer la carrera normal por vueltas y niebla un momento de niebla ya incluía la niebla en los gráficos del juego este año 2003 maravilla vamos a ir pero por aquí porque creo que si no hacemos el atajo saldremos con mejor velocidad así que a la larga sería mejor y por aquí por la derecha vamos a ir por mi otra derecha más comúnmente habéis dicho como izquierda no what pero si con que me he dado ahí me he dado con la esquina y pensaba que no que no me iba a dar yo creo que había una esquina invisible pero bueno luego lo veré en la repetición porque creo que no sé yo juraría que no me había dado y bueno hagamos como que no ha pasado nada porque sigo estando primero la verdad que los competidores son bastante inútiles aún estando en el modo difícil bueno esta es la zona de mierda la vamos a bautizar como zona de mierda porque está siempre llena de carros y de desbaches y papeles así que vamos a bautizarla como la recta de la mierda bueno como he dicho antes vamos a ir por esta derecha de aquí así con un poco de suerte no me vuelvo a enganchar con un tabique de esos vamos en la vida real estaría totalmente estampado contra el tabique o sea estaría hecho un 1.8 ahí estaría el maletero del coche en el capó básicamente además son 206 de estos sabes que son pequeñitos además es alucinante ver un 206 de estos macho alcanzando 230 y más así como en curvas y cosas de esas son muy falso son muy falso con un hdi de 90 caballos lo veo iberosímil si alguien ha hecho 230 kilómetros por hora con un hdi de 90 caballos que lo diga que le hagan un monumento en la peullo que le hagan una estatua porque eso es una cosa increíble siempre en circuito nada de las calles que las calles es muy peligroso no queremos desgracias siempre circuito jarama circuit de cataluña ya sabéis askari aquí en españa circuito creo que hay uno en brunete también si no recuerdo mal circuitos de karts pero ahí no se puede meter el 206 obviamente vale vamos a continuar en la siguiente carrera tenemos otro torneo pero esta vez es de drag por lo tanto no será muy largo me imagino uy que mal uy que mal me ha puesto cambio perfecto pero como si hubiese hecho un cambio de mierda porque pero bueno les cogemos rebufo y alcanzamos esa velocidad que hemos perdido ven aquí es un civic ¿no? este sí con culo ala hasta luego hasta luego mama huevo mira como os gano 68 secundaco chaval hay un cuarto de milla o creo que es un cuarto de milla Vale, siguiente carrera, vamos Tenemos esta siguiente carrera Hemos ganado 8 puntitos Que siempre vienen fenomenal Vamos a aguantar un poquito Ahora en la salida Ahora sí, ahora bien Vamos a ir por la isleta, que es lo más seguro Tenemos una a la derecha No nos pilla A no ser que me estrelle, no nos pilla Es un inútil No me pilla rebufo Es mongol Vamos a hacer el saltito también, venga Mira, hemos vencido al Ala 18 puntos, vamos a la siguiente carrera Carreras cortas Seguramente habréis visto un poquito Mi pantalla de escritorio Porque cuando se cambia de carrera Suele salir mi pantalla de escritorio No sé por qué Magia, simplemente Estoy viendo en rueda y todo Madre mía ¿Qué haces? No, 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 no Échate parar ya No, no ¿Creéis que gano si quedo tercero? Esta carrera estaba destinada a morir Qué mal, ¿eh? A ver, quedaré primero igualmente Todo porque me han tirado el otro, cabrón Y perdonad por la palabrota, pero No, ha quedado empate Pero ha quedado primero igualmente No, ha quedado primero Pero es que, a ver Me parece increíble esto No me gusta a mí que me hagan ese tipo de guarrerías Bueno, vamos a la siguiente carrera Vamos Muy bien, hemos mejorado el coche Con las piezas que nos dieron en el torneo anterior Menos mal que nos han dado como victoria Que no sé por qué me lo han dado como victoria Porque ha quedado empate, pero bueno Supongo que será por número de carreras ganadas Como en la Fórmula 1 Que si quedan empate Creo que pasa a ser por cuántas han ganado Cada piloto Así que bueno Eso que nos llevamos Podría haber repetido la carrera Pero bueno Básicamente creo que queda bonito ver como me hostio Así que... Eh, oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo, amigo? O sea, la toma Si hay una palanca Pues toma palanca El Civic ha quedado totalmente eliminado de la carrera Porque después de ese golpe Bueno, que sé que son tres Civic Otros test como los del Mazda MX-5 ¿Qué haces? Fíjate del golpe que me habrá dado Que se ha empotrado O sea, se ha quedado ahí tirado Vale, chaval Pero qué golpes son esos Qué golpes son esos Qué poco humildes sois No tenéis respeto hacia los contrincantes Bueno, obviamente el último está eliminado Bueno, realmente ahí no le quería hacer palanca Pero... Ya que se me ha puesto a huevo Quita el medio, hombre Estás en medio de una carrera Pues cómo anda el 206, ¿no? Joder Joder, es que este ha ido comiéndose la cera Para que me lo coma A mí me va mamá clara Mamá huevo Mamá yema Cabeza escroto Ay, 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 ay Vamos a ir por el lado largo Andá mucho el 206 Eso que no está mejorado tampoco mucho O sea, cuando tenga nivel... Nivel 3 de las piezas No sé Andará increíble Pues nada Hemos llegado Bueno, haciéndole un vinilo para cada de la casa, ¿no? Empotrándome contra la... Contra el muro Vale Enchemado Bien, perfecto Has quedado primero Has ganado Se va combinado ahí la frase Pues aquí estamos de nuevo En otro drag Draja Draka Aquí nos sale La válvula de descarga Como suena Ojo, ojo 250 250 kilómetros por hora de punta Wow Anda bien el 206 Vamos a por este sprint Que sí, habréis oído Que estoy dando palmas Vamos a ver qué tal Se nos da este sprint O chambroso Vamos enchemado Confío en ti Hay reflejos en el suelo Pero las calles no parece que estén mojadas Para que haya reflejos Ya, la curva nepe A esta la vamos a bautizar la curva nepe A ver Qué más tenemos por aquí Esta es nueva Esta pista es nueva No la hemos visto Se va a irte un poquito más Lo que es la ciudad Es que apenas gira Cuando Cuando haces el Bueno, cuando frenas y eso No gira Se va de morro totalmente Pero bueno Eso no es culpa de que supire Sino que es que Básicamente no gira A veces O sea, el frenar en este juego Es como Como mejor que no frenes Uy, uy Uy Uy, qué hostia se ha dado Qué golpe Pues como yo O corremos o no ganamos Y si estáis escuchando algo Es porque hay obras, ¿vale? En mi bloque O sea que Espero que No se escuche demasiado Así que Que lo sepáis Si estáis escuchando un ruido extraño No es vuestro monitor No es No son vuestros cascos Soy yo A ver Que ganemos Venga, va Venga, va Que me quedo solo Hola chicos y chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí? Dale Comentando un nuevo vídeo De extraños y locos Pues nada Pero bueno Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Que hay mucho ruido Obviamente Lo dejamos para el próximo vídeo Espero que os haya gustado En la medida de lo posible Y nada Un abrazo Adiós Adiós